Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando Pokémon Prisma Y aquí estamos en Torania City Bueno, espero que me deis un buen like por este comienzo Tan épico En el cual, básicamente Le he dado un manotazo a la botella de agua Que ya estaba vacía Seguramente la habéis escuchado Bueno, como ya sabéis, he farmeado a mi equipo un montón Y ahora están todos al nivel 30 Ahora yo creo que ya bueno estar sobrado de niveles Simplemente Toca buscar El gimnasio ¿Por aquí tal vez? Sí, exactamente Y tenemos Cherry Berry ¿Esta cuál era? Ah, se ha guardado aquí, es cierto Cereza Vaya Cereza Algunas me las sé por Efezo Otras por el lumen español Otras en inglés Es un poco lioso todo Vamos a leernos antes el cartel de gimnasión Ah, ya lo leí en el episodio anterior Ciazzorinia Gimnasio Pokémon Líder Edison Solo está él Lol ¿Y qué tipo de tipo que me utilizará? ¡Ah! ¿Quién eres? Ah, bien Soy un líder de gimnasio Y este es un gimnasio Supongo que estás aquí para mi medalla Bueno, la verdad es que No he aceptado desafíos de gimnasio por 3 años Desde hace 3 años Solía soñar Pero ahora no Y ahora me deprime un montón Solía ir De aventuras con mis Pokémon Los grandes campos verdes Que disfrutaba cuando era un chaval Están empezando a desaparecer de mi mente Esos sueños Solían ser lo que me empujaban a continuar Pero ahora No tengo motivación para hacer nada Así que hasta que encuentre una forma de soñar De nuevo No vas A conseguir ir allá ¡No me jodas! ¿Y ahora qué coño tengo que hacer? ¿Qué coño tengo que hacer? Es que esto es la leche, tío Esto es la puta leche A ver Pues ruto 83 Ronda 1 ¡Lucha! No sé, a lo mejor Hay que hacer algo por aquí Tangela nivel 26 Hice muy bien en farmear Pero ahora encima tengo que cambiar de Pokémon Estoy muy mal de lasma, en serio Vamos ¡Oh, mierda! Me he equivocado, ataque Y ahora me han confundido Me cago en mi vida Tiene que tener confusión el estúpido Tangela Bueno, rueda fuego A veces me lío Y pienso que es especial cuando es físico Aquí es físico Yo me hago aquí un juego de segunda generación ¿Qué pienso? Pues los ataques de fuego son especiales Pero no, aquí hay una división Y es un fastidio Espera, 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 espera Aquí es donde estaba el tío este Bloqueando la conexión entre los dos lugares Porque se está batando el zapato, ¿no? Ah, vale Pues ya se ha quitado de aquí Pero por aquí, ¿qué hay realmente? ¿Habré que hacer algo? Pues fuera donde hay una entrenadora No sé, esto es un poco lioso Vivir aquí en una época como esta Es como ser parte de la historia Esa casa era lo del maje del tren Por aquí no podemos continuar Si no puedes nada o utilizar surf Te recomiendo Volver a la ciudad Pues no sé No sé qué coño tengo que hacer ahora Esta gente en Ciudad Botan Son muy mal educados No sé, tengo que hacer que el líder Recupere su poción Por lo visto El tablero de Pachishi es muy divertido He atrapado un nuevo Pokémon ahí recientemente Sí, pues a mí me ha dado un mal trago La gente tiene que dejar de Culparme Por dejar pasar a los Patrulleros de paleta por aquí Soy solamente un humano Y sangro si me caigo Bueno Ruta 77 Quizás haya algo que hacer por aquí No sé Sin querer he utilizado más disco Aquí ya estuve farmeando bastante Y me comí un entrenador Oh vaya No hay más No hay una valla ahí Un poco de este Me enfriaré con mis Pokémon calientes Nebilitados Dices que debería dirigirme al centro Pokémon No hace falta Los curaré naturalmente Y en esta casa Bienvenido, bienvenido Puedo hacer Un anillo para ti si tienes los materiales necesarios ¿Qué anillo quieres hacer? Espera, espera, espera Anillo de planta Anillo de planta Fuego, trueno Bueno, eléctrico Estos serán objetos O ataques Divertido ¿Quieres hacer anillo sin...? Un saco yin Bueno, me sobra uno Así que coge el mío ¿Pero no habéis conseguido ya un saco yin? Ah, no Simplemente oí que lo mencionaron Pero no lo llegué a conseguir Recoge ceniza Caminando por las cavernas de magma O oliendo carbón Hacer anillos puede ser complicado Cuesta Una piedra o piedras elementales Y ceniza por cada intento Puedes Reunir ceniza Fundiendo carbón O caminando por Las cavernas de luz de fuego En el nivel uno Solo puedes hacer anillos De hierba Pero Mientras vas subiendo de nivel Serás capaz de hacer más anillos Hay siete anillos distintos Que puedes hacer Y cada anillo ayuda a tu Pokémon De un modo distinto en el combate O puedes hacer lotes de anillos Y venderlos por dinero De cualquier forma Hacer anillos Puede romperte Pero Si eres constante Es posible que Consigas un beneficio también Pues no se que las podrá ver Este pescador He estado enganchándolos hoy Bueno Rill es Por ejemplo Un carrete de una caña Dirá que está pillando peces Vaya Un mallicato ¿Nivel 37? ¿Nivel 37? Fuerte que son de full magic Armin no tiene ataques Este tipo de agua Porque si no Menuda Bueno Poder pasado ¡Ja! Y ha aumentado Mis características Perfecto Ahora soy más rápido Vamos a ver Que más cosas tenemos Que tragarnos Aquí con Dariud Fibas Bueno, bueno Esto Se hace interesante Ahora vamos con lanzar rocas Perfecto Bueno A ver si llegamos No, tenemos que llegar Es que esto es un lío Mi captura ha sido Perdón Ha sido Simplemente Mira Mmm Uff Nivel 27 Yo pensaba que iba a sacarlo De un nivel tremendo Como un entrenador De Pokémon Shiny Gold Que tenía un mirote Que al nivel 55 Antes de la liga Eso sí Es una bestia Tío Eso es una puta bestia Y ahora tenemos aquí Amparos Vamos con Chispa Porque Que es Más frágil Por la vía Física Milotic Que es muy Resistente No Atracción No Ojalá ese milotic Hubiera sido Emberatío Así no hubiera Funcionado Aunque bueno El hombre también Lo podría hacer aquí Bastante bien Porque es que Encima resiste Tiene doble resistencia Frente al tipo Agua Así que Joder Si he quedado experiencia El milotic Y este ¿Qué hace? Se me mandó que Guardase este puente Por ahora Quizás si tuviera Las medallas Me sentiría más a gusto Dejando de pasar Esto es un puto lío Entonces ¿Qué podemos hacer? Este Este Será grande Una vez que se haga La expansión Laurel Forest Este Donde Vinimos ¿Quién te queda Por aquí? A ver ¿Qué hay? Ya estuve aquí Madre de Dios Estoy totalmente perdido No puedo enfrentarme A este líder Quizás Tengo que continuar Con el Magico Tren Ah vale No puedo ir a Canto Pero puedo ir a Rijon O a Joto No A Joto no puedo Entonces ¿Pero dónde queda? Rijon Porque No puedo Ni a Joto Ni a Canto Bueno Mountain City Bienvenido a Ciudad Botán Rijon Quizás aquí Tenga que hacer algo Ciudad Botán Estación de Ciudad Botán Será mejor que no seas de Nalco Pues me temo que lo soy Amigo mío ¿Algún problema? No me seas xenófobo Uff Es que no sé Como ahora tengo el poder de emporrillo En este juego Se va a hacer enorme Bueno Es que son 20 medallas Es lógico que se vea tan grande Era un trabajador de construcción Para aquel edificio Ahora lo he mento Ahora he trabajado para construir un edificio de Team Rocket Tal vez Los fantasmas del norte Haciendo bromas pesadas a la gente Ojalá se preocupasen por sus formas Aquí podemos comprar algo Si le damos al botón media De seguro que no Uff ¿Puedo ir por aquí abajo? No No te vamos a dejar pasar Este lugar está en cuarentena por ahora No te vamos a dejar pasar Este lugar está en cuarentena por ahora Vale Me queda muy claro que mi próximo objetivo está aquí en Ciudad Botán ¿Habrá que pasarse algún gimnasio tal vez? Por aquí a lo mejor no Me temo que va a pasar lo mismo Estará en cuarentena ¿Y por arriba hay algo? Los fantasmas pueden cambiar su paisaje Así que entra a tu propio riesgo Bueno Enter at your own risk Quizás se traduye de otra forma Voy a mirar Hazlo por tu cuenta y riesgo O entra bajo tu propia responsabilidad Puede ser Dios Mis vídeos están empezando a parecer una clase de inglés Más que un gameplay de Pokémon Los centros Pokémon no están permitidos No se permite que los centros Pokémon existen aquí Hay una fuerte creencia de que Ellos no quieren que los Pokémon sean curadores de forma ¿Qué estará pasando aquí en Rijon? Esto no es el Rijon que conocemos de Pokémon Brown Esta ciudad Ha de ser la más extraña de Rijon Ninguna otra ciudad tiene que lidiar con las sorpresas Que siempre nos llevamos A lo mejor De lo que habla este Quizás no podía existir Pokémon en esta ciudad Y no en el resto de Rijon Pero vamos, esto no se parecía nada A lo que había en Pokémon Rijon Adventures o Brown Somos el único pueblo que Aún se preocupa por cultivar la tierra Bueno, no hay ni gimnasios ni pollas Así que nos tenemos que dirigir hacia aquí Oh, Haunted Forest Este lugar si yo lo recuerdo yo Por el nombre Música siniestra Como me gusta Estos árboles no los podemos cortar Hay entrenadores y todo Para aquellos que viven Sabiamente en la vida Incluso la propia muerte No debería tenerse Música LOL Pensaba que era Sage Genio Bueno, sería Genius Pero Pensaba que había un puesto Genio en español Que Daria va a ser de propio Pensador Genio Bueno, Daria del nivel 31 El siguiente Pokémon es un Shuppet Este no tiene levitación El que la tiene es Duskull A veces me liaba con eso Porque ambos Pokémon levitan O sea, se ve ahí que están Levitando y tal Pero solo en Duskull Tienen levitación Shuppet no Alguna vez me he llegado a liar Es que relaciona bastante Ambos Pokémon entre sí Porque ambos salen Por ejemplo En el Monte Pírico Hunter Aunque este cerojuego De segunda generación Sigue teniendo levitación Espera un momento Espera un momento Hunter Me parece que aquí es el tipo Gas En cuyo caso Con Firestarter Le puedo dar una buena tunda Aquí Zonde hace por 2 El Pokémon Brown Hacía por 3 Es que esto de los nuevos tipos A veces se puede liar Porque no sabes A veces ni qué Pokémon Tiene esos tipos Gasly Esa tumba roja ¿Podrá tener algo? Es una tumba roja Ese sonido es Tranquilizador Esta música me recuerda un poco A las torres de Mario Y también En algunas partes Un poco A la vieja mansión De Pokémon Diamante Y Perla Es una tumba roja No suena bien Ah sí Es verdad Tengo un mordijo con Swine ¿Cómo no lo tengo? Sé contra ese Hunter Espera un momento A ver El tipo Gas Es muy eficaz Contra Lucha Hada Y Fuego No son eficaces Contra Roca Fantasma Sonido Planta Y Hielo Resisten los tipos Lucha y Bicho Y son débiles Frente a Sonido Tree Fuego Planta Y Hielo Bueno Eviétete Que son débiles Contra Tree Porque Tree Incluye Fuego Hielo Y Eléctrico Contra el eléctrico Es neutral Bueno Eléctrico Es neutral Contra Eso mejor dicho Ah Joder macho ¿Cómo no lo he tenido en cuenta? Claro Lo acabo de leer Ya se me ha olvidado Gas Tiene ese tipo Gas Por tanto El tipo Hielo Es súper eficaz Contra él Bueno Swineup Lo puede hacer muy bien ¿No? Con los tipos Hielo Y Siniestro Puede dar palizas A estos Pokémon Estoy un poco perdido Por aquí De muchas maneras Y la tierra es neutral Contra ellos Pero Teniendo levitaciones Queda lo mismo Entonces El tipo Planta No No es neutral Porque es Fantasma Es El tipo Que le han sustituido Es el fantasma No el veneno Es que si fuera veneno gas Sería neutral El planta Pero no Aquí es muy eficaz Es que es muy complicado El bicho El bicho no le afecta Perdón El usa no le afecta ¿De dónde me quedaría El tipo bicho? Es que Menudo lío Entonces Látigo cepa Joder macho No puede resistir Ni un látigo cepa Bueno Ha sido crítico Hay que tenerlo en cuenta A este Le habrán cambiado El tipo Espera 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 Otra vez Se me ha olvidado Se me ha ido Totalmente Que esto No tiene levitación Dios Es que ahora Lo confundo Confundo cosas Del Conduskull Por la mierda Esta del monte Pírico Y también por su apariencia Es que a veces No se hace Que pienses cosas Que no son En este lugar Se ve un poco Lameríptico A ver si tengo suerte Contra este Bels Bueno Contra este Vasily Vamos No seas crítico Esta vez No ha sido crítico Perfecto Entonces Lo puedo pillar Por una Super Bowl No Ahora se ha suicidado Con maldición Lo mío Es que no es normal Es que no es Ni medio normal La MT5 Tenía en las ¿Le habrán cambiado De habilidad? No Por supuesto que no Es que ya no sé Qué hacer Es que cualquier cosa Que le hagas Ya lo revienta Fue la mente Tengo Que le hagan poco Ataque a ese tipo Bicho Es que es muy complicado Es que estoy Ahora mismo Que no puedo Pensar con claridad Porque sigue siendo Un tipo fantasma Y eso le protege Frente a los tipos De lucha Y Normal totalmente Pero puedo utilizar esto Hasta que me haga Maldición A la puta mierda Fuente se me ocurre Hacer esto Bueno Voy recuperando PS Gasto un turno Si utilizase maldición Quedaría muy débil A ver si suerte Con esta Superball Bien Bueno Este vídeo Se ha quedado Un poco largo Aunque ha valido La pena Porque ahora ya Tengo claro Por donde Tengo que ir Volveré con el equipo Curado Y un poco Con mejores Provisiones En fin Espero que este episodio Os haya gustado Y hasta la próxima